¡SKUBE! Hola FeeCuber, y de nuevo con la mejor categoría del mundo, que es SKUBE, como ya todos saben. Hoy les voy a enseñar unos finger tricks para los casos de permutación de XenCross, como estos, como la H y la Z. Espero que les guste, vamos para allá. Y bueno FeeCuber, empezando de nuevo con la mejor categoría del mundo, el de SKUBE. Nada más ni nada menos Hoy voy a enseñarles Intentar enseñarles Unos finger tricks para los casos de permutación de centros Que son la U, la Z y la H Y bueno empezamos con H y S Que son los de los cuatro movimientos La H yo la ejecuto de esta manera Coloco el cubo en esta posición Y con las manos así El pulgar aquí, índice aquí Y estos dedos apoyando acá Apenas apoyando mejor dicho Hago así Subo, empujando más que nada con estos dedos Bajo así Con el índice Regreso a esta posición Y subo esto de frente Algunos pueden bajar también con esta mano Es lo mismo Y para la S La misma posición básicamente Solo que ahora bajo esto Con estos dedos empujo Con el pulgar regreso la parte de abajo Y regreso Puede ser con esto también Es muy sencillo y se puede hacer fácilmente Por ejemplo en este caso de centros opuestos Y centros adyacentes aquí Lo recedo voy yo con tres H Muy rápido Para la Z Mejor dicho empezando Para la U Que es básicamente Una H Y una H Que puede ser con S también Por yo como ya la hago con H Es una H Giras Otra H Luego así A la hora que estoy haciendo El último movimiento Esto voy tratando de girar de una vez todo el cubo Para que sea más fácil y más rápido Ejecutar la H desde acá También pueden hacerlo con la H Con el centro opuesto desde atrás Ejecutando la H Pero desde esta posición de atrás Que sería Yo me entiendo Pero es Desde esta posición Hacen esto Que es hacer una H Pero visto desde aquí atrás De donde se ejecuta Yo lo hago así En la segunda parte Bajo con esta mano de acá Básicamente Para que se me haga más cómodo Hacer lo siguiente Y también sale muy rápido Para la Z Yo cojo desde esta posición Posiciono así Los dos pulgares El pulgar acá Indice acá Estos dos dedos aquí así Y hago ese algoritmo Con este empujo aquí Bajo Subo 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 Y también sale muy rápido Y para la H Y para la H Coloco en esta posición Mi pulgar aquí Y aquí Llevo así Subo Con el índice izquierdo Jalo Repito Pongo el pulgar atrás Para jalar la parte de abajo Subo Con este dedo O con este dedo Jalo así Y subo Este es un poco más complicado Se traba un poco más Pero también puede salir bastante rápido Y bueno Básicamente Esos son los algoritmos Para permutar centros Son mis finger tricks Algunos les puede ayudar Algunos tal vez Se les sea un poco incómodo Es cuestión de que cada uno Busque sus propios finger tricks Espero les haya gustado Y hayan aprendido Algo más de skill Bye Y bueno Fictuber Estos han sido mis finger tricks Espero que les haya gustado Lo hayan entendido Saben que ustedes mismos Pueden perfectar Sus propios finger tricks Y Dejen su comentario Dejen sus likes Suscríbanse Alguien la campanita Y si quieren algo más de skill Escríbanlo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau 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 Chau